Hola gente de youtube hoy les traigo la siguiente parte de este fic que no es mío, todos los derechos aceptarán que es el creador de este fic, les dejaré el link de su página y historia en la descripción y sin más que decir comencemos con el vídeo. All4One detuvo el golpe de AllMigs sin problemas y lo mandó a volar con un torrente de aire provocando que atravesará una gran cantidad de edificios. All4One, ¿en serio crees que me ganarás? Eres muy débil como para hacerlo. AllMigs, si te derrotaré. El esfuerzo de todos los héroes que están ayudando para derrotarte es lo único necesario para mí. All4One, patético. Dijo mientras creaba un portal donde salió Gran Torino. AllMigs le terminó dando un golpe en la cara a su maestro dejándolo inconsciente. AllMigs, perdón. AllMigs agarró a Gran Torino y lo quitó para rápidamente lanzarle otro golpe a All4One que no tuvo problemas en detener otro golpe del símbolo de la paz. AllMigs retrocedía mientras vomitaba un poco de sangre y al final salió volando estrellándose contra otro edificio. Gran Torino. Ni te preocupes por mí, ve y derrótalo. Dijo mientras se arrodillaba con dificultad. AllMigs. Ok. Dijo inseguro de dejar a su maestro. AllMigs ya estaba enfrente de All4One y éste iba a crear otro torrente de aire pero su mano fue agarrado fuertemente por AllMigs. AllMigs. Esto se acaba aquí. AllMig le dio un golpe en la cara a All4One y rápidamente lo estrelló contra el suelo creando un gran cráter. Toda la gente que veía desde la televisión empezaron a festejar al ver que AllMig te había ganado. All4One. ¿Sabes algo interesante de Shigaraki? AllMigs. ¿Shigaraki? Pregunto enojado. All4One. Su verdadero nombre es Tenko Shimura. Él es el nieto de tu maestra, Nana Shimura jajajaja. Ella se alejó para evitar que su nieto esté en peligro, al final terminó convirtiéndose en un villano, tal parece que le salió el tiro por la culata jajajaja. All4One mandó a volar a AllMigs el cual se iba a estrellar con un helicóptero pero fue salvado por GranTorino. AllMigs. Gracias Sensei. Agradeció aliviado. Los dos héroes se dieron cuenta que All4One iba a lanzar un torrente de aire muchísimo más poderoso. GranTorino. Esquíbalo. Dijo mientras se movía para evitar el ataque. AllMigs se iba a mover pero no se dio cuenta que atrás de él había una joven que estaba herida. AllMigs detuvo el torrente de aire dejándolo en su forma verdadera. Con Izuku. Pensamientos de Izuku. No puede ser. El secreto de AllMigs ha sido descubierto. Pensó preocupado. Extra. Ese es AllMigs. Extra 2. ¿Y ese esqueleto? Todos quedaron sorprendidos por la forma de AllMigs. Pero no perdieron las esperanzas y siguieron apoyando a AllMigs. Izuku. AllMigs. Con AllMigs. AllMigs. No se preocupe señorita. G. No perderé aquí. El brazo de All4One empezó a tener una gran cantidad de cambios grotescos para sorpresa y horror de todos. All4One. Te golpearé con mi mejor combinación de quirks que tengo. AllMigs. Los héroes ganarán. AllMigs. Dijo mientras se preparaba para golpear con lo que le queda de energía. Nana. Tú puedes. Toshinori. La fantasma apoyaba a su alumno sabiendo que iba de ganar. AllMig y All4One chocaron puños. Siendo All4One el que ganaba terreno rápidamente, AllMig movió su poder al otro brazo y le dio un golpe a All4One. Nana. Ve más allá del límite. All4One convirtió su brazo en una espada y atravesó el torso de AllMig del cual vómito sangre. Nana. Tú eres el número uno. AllMigs. United States of Smash. Gritó mientras golpeaba a All4One. Pensamientos de AllMigs. Adiós, One4All. Reportero. AllMig es el ganador. Dijo entre sollozos de alivio. Todos celebraron hasta que vieron como AllMig caía al suelo. Tsukauchi empezó a cargar a AllMig al darse cuenta de que había llegado a su fin. Los paramédicos llegaron y subieron a AllMig. Y todo esto fue visto por Izuku que no paraba de llorar. Unos días después. Todos se reunían en un día muy triste. El funeral de AllMigs. Gran Torino. AllMigs fue un gran héroe, discípulo, y persona. Él arriesgaba su vida para proteger a los demás. Y por eso el es y siempre será el símbolo de la paz. Una hora después. La gente se iba poco a poco pero uno se quedó mirando fijamente a la tumba de su maestro e ídolo. Izuku quedó solo hasta que llegaron Melissa y Kamie. Kamie. Izuku-kun, hay que irnos. Izuku no respondió y solo se dirigía así a la salida del panteón junto a las dos féminas. En un lugar desconocido. Era un lugar iluminado por el sol y daba una vista hermosa. En ese lugar habían dos personas que ya no estaban con los demás. Nana. Hiciste un gran trabajo Tosinori. AllMigs. ¿Fui el mejor héroe? Nana. Lo fuiste y tu alumno también lo será, hay que irnos Tosinori. Dijo mientras apuntaba a una puerta que emanaba mucha luz. Una semana después. Se podían ver a Izuku dormido en su habitación completamente solo ya que a Melissa y Kamie ya le habían hecho una habitación a cada una, Izuku soñaba con algo que siempre quiso que hubiese pasado, su sueño trataba de él junto a Inko y AllMigs pasando un buen momento. La alarma comenzó a sonar despertando a Izuku el cual soltó unas cuantas lágrimas al saber que eso jamás pasará, Izuku rápidamente dejó de pensar en su sueño y procedió a prepararse para entrenar como todos los días, este iba trotando hacia el metro. Ya en la playa, Izuku entrenaba con el full goal activado además de usar varias prendas pesadas que convertían su entrenamiento en una pequeña probadita del infierno, Izuku trataba mientras escuchaba música tranquilamente, estaba escuchando T3R elemento, Chayin rubio, el de la guitarra, etc, etc, esa tranquilidad desapareció ya que toda la clase 1, allegó a la playa para disfrutar del fin de semana, las chicas se sonrojaron por la musculatura de Izuku y se lo comían con la mirada mientras Iida miraba con furia a Izuku. Pensamientos de Izuku. Por un demonio lo que faltaba. Izuku trató de ignorar a su clase pero Iida se puso frente a él. Iida. ¿Qué haces aquí? Pregunto enojado. Izuku. Estoy entrenando, te pido que te quites para poder seguir con mi entrenamiento. Iida. Vete, aquí no eres bienvenido. Izuku. Déjame que digo que yo llegue primero, además de que este es un lugar público así que yo me puedo quedar si me da la gana. De pronto llegó Melissa que rápidamente se dirigió a Izuku. Melissa. ¿Podemos hablar en un lugar privado? Izuku. Claro que sí. De pronto Melissa dio media vuelta y le dio un golpe en la cara a Iida. Melissa. No vuelvas a tocarme entendido. Izuku. No dijo nada, solo se acercaba lentamente para golpear a Iida. Iida. ¿Y qué harás si lo hago de nuevo? Una Kirkles como tú no me dará orde guaya. Lida se arrodilló por una patada de Melissa que apuntó directamente a la entrepierna. Iida. Iida. Pensamientos de Deku. Hay destinos peores que la muerte. Melissa agarró la mano de Izuku y se lo llevó a un lugar privado donde nadie los molestará. Izuku. ¿Pasó algo Melissa? Preguntó con una sonrisa forzada siendo notado por Melissa. Melissa. Q quería pedirte Q que, vayas a una cita conmigo. Lo último lo dijo gritando completamente avergonzada. Izuku. Sé claro, sé cuándo quieres que sea la cita. Melissa. Hoy a las 7.40 pm nos vemos en la entrada de los dormitorios. Dijo mientras sonreía angelicalmente. Ya a las 7.40 pm. Pensamientos de Izuku. Espero verme bien. Pensó sonrojado. Imagínense que está fornido. Melissa. Deku-kun. Izuku volteó y casi lloraba por lo hermosa que se veía Melissa. Pensamientos de Izuku. Es hermosa. Izuku. ¿A dónde quieres ir? Melissa. M me encantaría ir a una cafetería de gatitos que no está muy lejos de aquí. Izuku. ¿Dónde a ti te guste ir a mí también me gustará ir? Dijo con una sonrisa forzada. Los dos iban hablando de cosas triviales mientras caminaban tranquilamente. Melissa tomó la mano de Izuku y dejó de mirar a Izuku ya que estaba avergonzada por lo que estaba haciendo. Ya en la cafetería disfrutaron de la comida y jugaron un rato con un gato negro que era tímido como Izuku. Melissa. Ese gatito se parecía mucho a ti. Izuku. ¿Eh por qué lo dices? Melissa. Es lindo y tímido igual que tú. Dijo mientras sonreía completamente sonrojada. Los dos se sentaron en una mesa que dejaba ver el hermoso mar. Hubo un silencio agradable entre los dos hasta que Melissa se armó de valor. Melissa. Izuku-kun. Izuku. ¿Sí? Pregunto mientras volteaba para ver a Melissa. Melissa. Se mío. Imagínense que Deku trae el traje negro de la anterior imagen. Melissa se subió encima de Izuku y procedió a besarlo apasionadamente siendo correspondida por Izuku. Los dos se separaron por falta de oxígeno dejando un hilo de saliva que unía sus labios. Melissa. Quiero que me hagas tuya. Dijo mientras sonreía angelicalmente. Ya en un motel. Izuku. ¿Segura? Melissa. He notado que has estado muy desanimado así que decidí hacerte feliz con esto. Si quieren la parte le món vayan al link de la historia que está en la descripción. Después de su muestra de amor los dos se tiraron a la cama y rápidamente se abrazaron. Izuku. Melissa. Melissa. ¿Sí? Izuku. Gracias. Lunes. Toda la clase 1 la entrenaba arduamente intentando crear un nuevo ataque especial aún que otros ya intentaban crear más de uno como Bakugou. Y Izuku, el antes mencionado empezó a controlar su tercera fase del One for All poniéndole el nombre de Ultra Call, este ya había creado el Shot Stile, y el Fide Expansión. El Fide Expansión se trata de rodearse a sí mismo de una gran esfera de fuego no muy potente pero lo suficientemente fuerte para noquear a cualquiera. Izuku. Arte secreto. Loto carmesí. El torrente de fuego destruyó una gran cantidad de concreto que rodeaba a Izuku. Pensamientos de Izuku. Me encantaría hacerle una mejora a mi traje. A Izawa. Si ustedes quieren, pueden ir a mejorar su traje de héroe. Izuku rápidamente se dirigió al taller siendo seguido por Tsuyu, Iida, y Uraraka que también iban a mejorar su traje. Izuku iba a abrir la puerta del taller pero una gran explosión lo mandó a volar. Uraraka. Mide Kukun. Dijo preocupada. Eso no me lo esperaba. Dijo una pelirosa con ojos muy particulares, y tú desde cuando estás aquí. Me preguntó sin importarle que estaba encima de Deku. Pensamientos de Izuku. Pepe pechos. Me. Estoy muy ocupada, llámenme después. Dijo mientras se levantaba para seguir trabajando en su nuevo bebé. Izuku. Vine a mejorar mi traje. Me. Estoy desocupada. Dijo para rápidamente empezar a toquetear a Izuku. Uraraka. Deja de toquetearlo. Gritó mientras intentaba separarlos. Mei. Eres más fornido de lo que pensaba. Dijo ignorando a Uraraka, quítate la camisa. Izuku. ¿Por qué? Pregunto sonrojado. Mei. Para poder hacer bien el traje. Izuku. Ok. Mei tocó el pene de Izuku haciendo que casi se desmayará. Pensamientos de Mei. Todos los que me gusta. Mei. Listo, espérame un rato. Un tiempo después. Izuku. Wow, me gusta. Dijo al ver su traje nuevo. Las rayas rojas empezaron a brillar confundiendo a Izuku. Mei. Melissa me explicó cómo funciona su invento llamado Full Guantlet y algo me llegó a la mente, porque no hacer todo un traje que te permita utilizar todo tu poder no solo en los brazos, sino también en el cuerpo entero. Izuku. Demonios Mei. Eres realmente un genio. Es la mejor idea que he escuchado, tu coeficiente intelectual debe ser de 160. Mei. Si lo sé soy la mejor. Dijo orgullosa. Izuku. Supongo que ya me tengo que ir. Mei. Mi dorilla ya. Izuku. ¿Sí? Dijo mientras volteaba. Mei empezó a besar a Deku el cual no dudó en corresponder el beso, luego de unos minutos se separaron por falta de oxígeno. Iida y Uraraka separaron a los dos para molestia de estos. Uraraka. ¿Por qué besas a mi Deku-kun? Izuku. No soy tuyo, Iida. ¿Por qué no separaste? Iida. Pepe porque yo amo a Mei-chan. Grito sonrojado. Mei. Perdón pero tú no eres de mi tipo. Pensamientos de Irida. Pensamientos de Izuku. Pobre cosita fea. Pero también... Eso te pasa por zorra. Mei. Izuku. Izuku. ¿Sí? Mei. Hoy ven en la tarde después de clases. Pensamientos de Deku. La suerte de los Midoriaya. Ve. Bueno gente hasta acá el video espero que les haya gustado y si es así dejen su like y suscríbanse al canal ya que eso me anima a seguir subiendo videos y sin más que decir hasta luego chicos. No vean si no. Sin más. No.